¿Qué haces ahí? Si no te metes ahí ¡Jolata! ¡Jolata! Encontré al duende con el lindín así ¿De verdad? ¿A dónde estás? Por ahí estamos, no, te están huyendo, te están huyendo ¡No me lo vienes! ¡No me lo vienes! Mira que se está escondiendo, están yendo para allá ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí está, ya lo vi, ya lo vi, está dentro, mira, 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 ve ¿Sí te encuentras de ese panal que está arriba en ese árbol? Sí, esas abejas que te pueden picar Bueno, yo le tengo mucho miedo a más escondernos Se dice que las abejas están saliendo de ese panal Mira que vienen hacia nosotras ¿Tú crees que esas abejas no pueden picar? ¡Jolata, ve! Sí, sí, ¿qué pasó? Encontré la tumba, encontré la tumba en la momia Oye, sí, sí Sí, Jonathan, está ahí La abrimos, abramos la tumba, vamos ¡Jolata, no! Y si salen todas las hermanas en la momia Sí, pero escucha, me dice que dentro de la momia hay bastantes tesoros No, Jonathan, a mí me da mucho miedo que nos hagan algo ¡Vámonos mejor! Ya, ya, vámonos, entonces No, 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 no No, no, no ¡Jolata, ¿qué vas a hacer? Me estoy luchando, mi teléfono me atrapó, mira ¡Jolata, pero salte de ahí! ¡Jolata! ¡Jolata, suéltalo! ¡Jolata, suéltalo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso se puede atrapar de nuevo! ¡Ceci, no te comas eso! ¿Pero por qué? Porque esa es la comida del duende y se va a poner enojado ¡No, Jonathan, eso no es la comida del duende! ¡Ahí! ¡No, di lo mismo, Ceci, vámonos, por favor! ¡Mira, que ahí viene, ve! ¡Se lo viste! ¡Ahí viene, viene! ¡Vámonos, vámonos, se queda! ¡Ceci, qué estás haciendo! ¡Es que me voy a acostar aquí porque al parecer alguien me llama! ¡No, Ceci, no escuches esas llamadas porque esa es la momia! ¡No, no es la momia, es otra voz! ¡Yo no sé quién es, pero me quiero meter aquí porque dicen que me voy a acostar con ella! ¡Déjame! ¡No, Ceci, la momia te va a coger tu villa! ¡Mira, allá está! ¿Y de ahí qué haces con mi vida? Ya te quedas dormida para siempre ¡Ay, no quiero! ¡Vete, vete, vete! ¡Jolanda, ¿qué estás ahí? ¡Ceci, cuidado, que estoy llamando al espíritu de la bruja! ¡Cata, no le estés llamando, vámonos! ¡No, es que me va a cumplir tres deseos! ¡Cata, la bruja no te va a cumplir tres deseos, la bruja te va a llevar con ella! ¿De verdad? ¡Sí, vámonos, bájate, ven! ¡Ayúdame entonces, Ceci, ven de mí! ¡Qué pasa niña, ¿qué haces aquí? ¡Soy muy triste! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Es que vine con un amigo y a mi amigo se lo llevaron y no sé por qué! ¿Por qué vinieron a este bosque? ¡Es que dispensé la leyenda que aquí venían todos los duendes, pero yo creo que uno de ellos se lo llevó a mi amigo! ¡Gracias!